¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chaggrind vamos a ver otro episodio de Assassin's Creed no me acuerdo el nombre de Cyndicate y en el último episodio que íbamos acá la verdad en la parte donde teníamos que matar a este científico que está queriendo abrir no me acuerdo el nombre de esta reliquia pero que para todos es muy importante tanto como para los asesinos como para los los templarios últimamente se me están olvidando muchas cosas de Assassin's Creed la verdad sinceramente no quiero decirles algo que no es se me han olvidado muchas cosas y bueno supongo que lo iremos acordando un poquito más de él en el transcurso del juego y tengo que llegar bueno aquí y el punto de verdad ya estamos acá así que vamos a a darle vamos vamos me gusta más la pelea sinceramente esta chica pelea genial no ah Eh, ¿ah, ahora? ¿Un tiempo? ¿Tienes que entrar? Me confío que puedas salir de nuevo. No te preocupes, m'lady. Puedo recordar un par de trics de mis días de carnival. Es maravilloso. Ah, se desapareció. Hijo de su mamá. Bueno, el laboratorio nos dijo dónde estaba el laboratorio. El laboratorio está bajo tierra. Y tenemos que conseguir una llave. Así que nada, vamos a tener que conseguir una llave. Tengo esta doble experiencia que me han dado por comprar el acceso anticipado y los DLCs anticipados. Que... La verdad, me viene bien, supongo. Y voy a pelearla, no voy a esconderme de nadie. Me llega altamente a esconderme. A ver, a ver, a ver. Compórtate con una dama, por favor. Oh, wow. Entonces... Estoy tratando de pegarle a los dos. ¿Van a atacar? Ok, perfecto, atacan. Ok. Entonces tengo a alguien más que viene subiendo. Y que... Vamos a... Agarrar los golpes. Yo sinceramente este juego creo que lo voy a jugar todo el rato así. No voy a... No sé. No voy a... No voy a dudar en... En atacar a todo el mundo, la verdad. Eso es el sigilo. Me la lame. No. Como el salame. No. Me gusta atacar. Me gusta pelear. Y vamos a bajar. Hola. Ok, me corto. A ver. ¿Vas a cortar? Cortame, por favor. Está abajo, perfecto. Me vas a atacar. Atacame, por favor. Eso... No me han tocado. Y estoy ganándome ese rango, parece. De no tocable o intocable o algo así. Entonces, aquí hay una llave. ¿Veis? Dice loot. Tengo la llave. Entonces, ahora sí me tengo que mover de aquí. Wow. A ver, a ver. ¿Qué pasa, por favor? Eso mismo. Bueno, em... Antiguamente, en los Assassin's Creed, todo el mundo votaba como que... Oro. Parece que hoy en día ya no todo el mundo vota. Ahora que es mejor. Porque la verdad que está recogiendo... Centavos y centavos por todos lados. No era tan... No sé. Tan... Bueno o tan... Cómodo, la verdad. Mejor es que sean como que cosas... O sea, que sea un mundo abierto. No digo que no. Pero... Que también te den un poco más de cosas o facilidades distintas, ¿no? Porque, claro, conseguir centavitos por ahí... No sé si sea lo mejor. Definitivamente que cada uno decide qué es lo que quiere hacer. Pero, en mi opinión... Creo que eso sí lo han mejorado. A ver. ¿Por qué me pega? Saca un cuchillo o cocina. O sea... No puedo entender. Pero bueno. Entonces tenemos tres ingresos distintos. Que son los que uno podría tomar o decidir tomar. Y eso ya depende de cada uno. Supuestamente son ingresos distintos. Ok. Este ingreso no era. Así que vamos al siguiente. Y acá hay otro guardián. Así que nada. Vamos a agarrarlo y vamos a matarlo. Jajaja. Kill enemies with hanging barbs. Mate enemigos con hanging barbs. Esos son... Siempre han sido objetivos como secundarios. Del juego. Supongo que te dan más puntuación, me acuerdo. De haber jugado los otros y que te dan más puntuación. Pero... No sé. La verdad que no creo que sea tan importante para mí. Por lo menos. Me centro más en la historia y me centro más en la diversión. Que... En estar tratando de cumplir retos que... En mi opinión no... No sirven de nada. Por lo menos esa es mi opinión chicos. Respeto todo tipo de opiniones definitivamente. Y... Yo no sé. Me estoy... Dando vueltas. Supuestamente... Esto es por acá y no quiero perder el tiempo. Pues... Vamos a... Ok. Vienen para acá. Ok. Vamos a pelear. Vienen para acá. Sí... Acá estáis bien acá. Ahí conmigo. Wow. Qué dolor. Ehm... Y acá hay... Otro. Eso mismo. Querida. Uy, qué genial. Ajajajaja. Increíble. Me encanta. Me encanta Entonces Supongo que es por acá No sé, no estoy ni segura Sí, esa es la puerta Wow Me pegó Hijo de su madre Entonces, la verdad que no creo que No sé, no me veo que peleo tan mal tampoco No es que sea el mejor Pero Después de no haber jugado mucho tiempo Y volver a empezar a jugar Un Assassin's Creed Me parece genial Poder manejarme un poquito mejor Danger, working over Dice que peligro, trabajo, pero regreso Entonces, vamos a Trabajar definitivamente Y al parecer Esto es un poco diferente Al otro Ok, acá hay algo distinto Express from unlocking perks Resolving process, events Completing memory and activities Each meal if you both go Just gonna give it a tenta Entonces nos dieron puntos de De skills Esto es Caballos y eso Y esto de acá Viene a ser Yo creo que voy a ir por eso Ah, pero me está obligando ¿Qué es esto? Ya, me están obligando, creo Pero Miren, me voy a guardar los puntos Por ahora no los voy a utilizar La verdad Por ahora me voy a No sé, o sea Bueno, voy a hacerle caso Esta vez Ah, son distintos La chica El tipo y el tipo Son distintos Puntos de skills Entiendo, entiendo Ahora tiene más lógica Esto Entonces Al darle a ese Se desbloquean Otros puntos de skills Otras habilidades Se cura Esto que hace Y esto Esto es interesante Esto es lo que hace Es automáticamente El roba A los cuerpos Cuando los matas Y esto también es interesante Que no tiene nada que ver Con el combate Pero lo que hace Es mejorar La forma de poder Buscar O sea Cuando encuentras Cuando encuentras Cuando encuentras Kofes Y ese tipo de cosas Vas a encontrar Más cosas Dentro del cofre Que el resto Y si se hicieron cuenta Se recogió Automáticamente El loot Entonces Eso es genial También porque Te da la facilidad De no estar hablando O sea ¿Se acuerdan Que yo les comentaba Estar recogiendo Y por ahí Por ahí Por ahí Todo el rato Lo mismo Era como que Bien Bien molestoso Entonces Eso te ayuda Bastante Matas a alguien Automáticamente Se recoge El oro O lo que tenga Si yo no sé La verdad Dónde pueda estar Este tipo Porque no lo sé Entonces A lo mejor Es por acá A lo mejor No Ahora o no Ahora o no Ahora o no Y ya estamos Un tanto Con el tiempo De hecho De todo Vamos a Avanzar un poquito Más Y ver Que es lo que pasa Si yo creo Que hay que subir Claro Es por acá Por lo menos Es lo que Es lo que siento Que podría ser No tengo Un mapa Realmente Bien explícito Ah Pero hemos llegado Estamos bien Ahí está El Eden Entonces chicos Esto va a ser Por el episodio De hoy Espero que les haya Gustado Realmente Ya saben Suscríbanse A mi canal Dejenme Like Sin video Comenten Bajo Y saben Que bajo mi manera Hay un link Que dice Unete al equipo Y desde ahí Podrían Participar Para ser Partners De esto De TGN Yo se las aconsejo Realmente Pero ustedes Vean Si quieren O no Participar Lean el contrato Realmente Asegúrense De que Es lo que Ustedes quieren Y si El contrato Es adecuado Ustedes Fírmenlo Si no De lo contrario No lo hagan Así que nada Chicos Los veo En un próximo Episodo De Assassin's Creed Me olvido Siempre El nombre Ya no me acuerdo Pero bueno Assassin's Creed Es nuevo Assassin's Creed Que acaba de salir Así que eso Chicos Los veo Pronto Cuídense Adiós Trinterpret Y Pim B T C